Luisa Fernanda W. destapó vínculo entre Legarda a Pipe Bueno, le brincó a Chisme. El deceso de Fabio Legarda, más conocido por su apellido en el ámbito artístico. Sorprendió a muchos por la manera repentina en la que una bala perdida acabó con su vida el 7 de febrero de 2019. Lea también, disfraz de carnaval, Mary Mendes, por traje de primera dama en visita a Reina de España. Luisa Fernanda W., que era la pareja del fallecido cantante de reggaetón en ese momento, lo recordó durante una entrevista publicada por la cuenta de YouTube PicPod Televisión. Desde el minuto 24 y 14 de este video ella habló sobre las críticas que recibió porque, luego de esa tragedia, entabló su noviazgo con Pipe Bueno. La creadora de contenido antioqueña salió al paso sobre un chisme que surgió en el que se indicó que el reggaetonero era muy cercano con el cantante de música popular, padre de sus dos hijos. El que se lo haya inventado quería hacer daño. Diz que supuestamente Pipe era el mejor amigo de Fabio que eran amigos. En primer lugar, jamás fueron mejores amigos y ni siquiera amigos, indicó. Lo cierto es que, en medio de que aclaró que no existió amistad entre ambos intérpretes colombianos, Luisa Fernanda W. indicó que hubo una persona que vinculó a Bueno y a Legarda, que justamente fue la encargada de una imagen que abrió campo a la especulación. La antioqueña aseveró que a pesar de que su ex y su actual pareja fueron colegas como cantantes, no tuvieron mayor amistad a parte de las experiencias en común como artistas. De hecho, eso llevó a que el intérprete de Cupido Fallo se interesara como novia en ella. Apenas meses después del deceso del reggaetonero. De allí, surgió una relación que tiene como fruto dos niños.